Buenas tardes, de nuevo estamos aquí en el terrenito que nos dejaron. Realmente ya hemos avanzado, mira ya está más limpio, ya fui a conseguir un tambo y sigo esperando a ver si pasa el camión de obras públicas. Estaré soñando, labor. Esta labor en algunos países se la dedican a los presos que tienen que pagar multas, infracciones, pero que salen en breve. No sé si se podría aplicar aquí, cómo saldría el resultado para rehabilitar a ciertas personas, a esos que le dicen que entran al torito o quinceado, o los de nigra. Ustedes tienen la última palabra, miren aquí en esta escuela, ahí estamos, siguen los muchachos y nosotros aquí. Para los amigos de Lanzate, que vean, ahí está y les digo que tiene sus vidrios estrellados, por eso se escucha muy fuerte la introducción. Pero ya el edificio ya está más viejo que su servilleta. O ahí vamos, tampoco somos contemporáneos. Pero ya, ya le avanzamos aquí, que es lo que nos interesa. Ahora que fui a corretear un tibor que un amigo nos prestó por un día más, mientras llegan los señores de la recolección. Ya vemos las escuelas públicas, no sé cómo estén de unidades, para que su función. Pero ya les digo un poquito, ¿verdad? Ya miren, ya. Que se ve más limpiecito, por lo menos ya la, ya pueden pasar por ahí. Ya, ya mañana será. O sea, ya le acabamos de echar un poquito de agua para que no, no corra. Y se haga más cochinero del que ya tratamos de eliminar. Bien, ok. Ándale, saludos a los que vean esto y si se puede hacer algo. Es cuestión de ganas. Salud. Por eso hay un murmullo de la persona que nos está dando un aventón. Ya que andamos en bicicletita. Ándale, pues gracias y ahí estamos. Balánzate. Poncho les comenta.